Ya abrí la nueva calzada flotante de Chapultepec. Y así fue como quedó, vamos a verla. Esta calzada flotante une el bosque de Chapultepec en la sección número 1 y en la número 2. Nosotros estamos caminando por la sección 2 que es la que está atrás de mí. Para que ustedes ubiquen, la primera sección es donde está el castillo y la segunda sección es donde estaba antes la feria de Chapultepec o bien donde está el Papalote Museo del Niño. Antes no existía una conexión peatonal donde tú pudieras ir de una sección a otra, por eso es que este puente es relevante porque no había una forma segura de poder cruzar de una a otra. Simplemente tenías que buscar como otros caminos. Estaba leyendo que plantaron como 400 y tantos árboles. Esos son muchos, o sea, ahorita que nosotros hemos plantado y sí son muchos árboles y sí se nota alrededor y abajo muchas plantitas. Yo decía, es un puente, ¿qué le vamos a ir a ver un puente? Pero siento que está bonito, o sea, además que está bonito es muy funcional porque a veces cuando estábamos allá como por reforma decíamos, ¿cómo pasamos allá? Pues no, no se podía caminando y ahorita lo estamos haciendo. Si caminas derecho bajando el puente, ¿a dónde llegas? A Los Pinos. ¿Tú alguna vez has entrado a Los Pinos? Sí, yo cuando... ¿Ah, sí? Sí, la gente no me cree, pero a mí una vez en la primaria me trajeron una visita a Los Pinos y te daban un recorrido. Lo único que no te podías acercar era donde vivía el presidente porque, bueno, los presidentes antes vivían en Los Pinos. AMLO, el presidente que está actualmente, es el primero que se regresó a vivir a Palacio Nacional pero todos los expresidentes vivían en Los Pinos. Creo que esto lo inauguró Lázaro Cárdenas. También estaría interesante hacer un video solo de aquí. Pero aquí es donde era la casa de los presidentes. Y yo una vez entré, pero no te dejaban acercarte a la casa del presidente. Yo jamás, jamás, jamás en toda mi vida había estado pisando esto, esta parte de la Ciudad de México. Sí sabía dónde estaban Los Pinos, pero nunca me había acercado caminando. Y no creo que nos dejen pasar porque traemos a Lady, que es nuestra perrita. Pero para mí esto es nuevo. O sea, sí es como, órale, ¿qué es esto? Soy chilanga. ¿Cómo dicen turista en tu propia ciudad? Y ya, eso es todo. Eso fue todo el recorrido. Pero fuera de broma, fueron como, ¿qué? Dos minutos caminando. En realidad no es tanto que digas, ¡ay, voy a caminar hasta la otra sección! Fue muy, muy rápido. Son muy amplios los pasillos, pasan bicicletas. Y ahorita que estamos terminando el puente, todavía siguen haciendo como trabajos de obras. Porque sí lo inauguraron, pero hay cositas que faltan. No para el puente, porque claramente ya se puede cruzar. Pero sí como el arreglo de la banquetita, para las bicicletas y todo eso. Creo que es una obra muy bonita y muy funcional para todas las personas que querían cruzar de la segunda sección. Llega a Los Pinos, todavía tienes que caminar un poco, bastante, unos 15, 20 minutos para llegar a Reforma. Pero bueno, creo que si tu intención es venirte a correr, andar en bici o simplemente caminar un buen rato, ya está muy cool esta parte. Y ya bajando del otro lado del puente, ya llegamos a la segunda sección de Chapultepec. Que aquí sí podemos soltar a Lady. Aquí podemos comprarse un chicharrón preparado y también podemos... Ah, ya no. Ya no existe la feria de Chapultepec, pero podían ir a la feria de Chapultepec. Pueden ir al papalote, eso sí.